Dena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte el presidente Enrique Peña asistió como testigo de honor a la sesión solemne del Senado en la que se entregó la medalla Belisario Domínguez en grado post-mortem al fundador del PAN, Manuel Gómez Morín. En la casona de Xicoténcatl, el mandatario presenció la revelación del nombre de Manuel Gómez Morín en letras de oro en el Muro de Honor. Al evento también asistió el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.